Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar cómo hacer un organizador. Lo pueden usar para muchas cosas, ya sea sus zapatos, su ropa, sus bolsas. Ustedes pueden organizar como ustedes quieran. Yo lo usé para mis zapatos, quedó muy padre y solamente necesito un pedacito de tela. Pero en fin, si están interesados, entonces por favor sigan viendo. Vas a necesitar una tela, tijeras, un gancho, velcro, una cinta para medir. Estas son las medidas que yo usé para mi organizador. Bueno, primero lo que voy a hacer es pegar mi velcro. Voy a poner el gancho de esta manera para saber dónde voy a colocar el velcro. Voy a pegar la primera parte y después lo voy a despegar porque el mío es como de... Tiene pegamento en la parte de atrás, así que es un poquito más fácil. Si el tuyo no tiene y lo tienes que coser, tienes entonces que coserlo. Voy a juntar las dos telas largas, las voy a unir y después voy a poner la tela más chiquita encima de esas dos grandes. Voy a colocar unos pins en la orillita, como pueden ver aquí. Y después voy a coser eso a quimerito. Ahora lo que voy a hacer es, en la parte chica de la tela, voy a dividirlo por la mitad y luego eso otra vez por la mitad. Básicamente lo voy a dividir en cuatro partes. Así que voy a marcar con mi lápiz. Y luego voy a hacer estas rayitas. Son tres rayitas y aquí son cuatro partes. Ahora voy a hacer lo mismo por las telas largas. Es preferible que lo hagan por los dos lados para que se les facilite mucho más la siguiente parte. Ahora lo que voy a hacer es agarrar la parte chica, agarrar una de las partes largas de mi tela y la voy a colocar abajito del velcro. Voy a voltear mi tela y después la otra parte larga de la tela voy a conectarla al mismo nivel que la otra tela. Espero que me entiendan, pero hagan lo que estoy diciendo aquí en el videíto para que se les haga más fácil. Así es como nos tiene que quedar. Vas a colocar unos pins. Y después vas a coser en esta rayita. Nuevamente les recomiendo que hagan doble costura para que sea más fuerte y no se les vaya a destrozar en el futuro. Como pueden ver aquí, aquí le hice dos bastillas. Aquí colgué mi organizador para que vean cómo va quedando para que más o menos tengan la idea de cómo les tiene que quedar. Porque es medio difícil explicarlo. Pero en fin, ya después de que hayas hecho tus rayitas, como pueden ver aquí, ¿se acuerdan que ya hicieron las rayitas para las dos telas largas? Traten de hacerlo por los dos lados. Lo que van a hacer es conectar la primera rayita de la tela larga con la primera rayita de la tela de en medio. Vean muy cuidadosamente el video porque no quiero que les quede chueco. Yo tuve que tratar esto como dos veces. La primera vez me quedó chueco de un lado y no entendía por qué, así que lo volví a hacer más cuidadosamente y ya después me quedó bien. Van a hacer esto del primer lado y después les recomiendo que lo volteen y hagan la parte de atrás y hagan exactamente lo mismo. Conecten la primera raya de la tela larga con la raya de la tela corta, que es también la tela que está en medio. Le pones pins y puedes quitar los pins de atrás porque de todos modos están conectados ya los tres pedazos de tela. Y como pueden ver aquí, se forma como un huequito, como una pocket, una bolsita. Ahora vamos a continuar con la segunda rayita. Acuérdense que hicimos tres rayitas a lo largo. Esta segunda rayita la voy a conectar con la siguiente rayita de la tela de en medio. Le pongo unos pins, ahí se van formando las bolsitas y de una vez voy a hacer la tercera bolsita y ya después hice la parte de atrás exactamente de la misma manera. Y bueno, así es como nos queda el organizador con los pins. No he cosido nada porque necesito mostrarles cómo lo tienen que coser porque si lo cosen hacia la brava, no les va a salir el organizador. Muy importante este siguiente paso. Pongan mucha, mucha atención y vean muy cuidadosamente el video. Bueno, aquí ya tengo mis cuatro bolsitas, tienen que ser cuatro. Y al abrirlo tiene que quedar así, como pueden ver, les estoy mostrando más o menos cómo queda. Ahora, aquí les voy a mostrar cómo coserlo. Empezando por la parte de en medio, lo que hice fue estirar la tela de encima y luego volteé hacia atrás y estiré la otra tela o las bolsitas. Para que queden solamente parejitas. No sé cómo explicar este paso. Es para que no se cosa la tela con una de las otras bolsas. So, asegúrense muy bien de que quede parejito cuando lo vayan a coser y háganlo uno por uno. No se me vayan a hacer bolas. Ya cuando terminen esta parte, después continúen con las otras tres rayitas. Y recuerden de estirar la tela por los dos lados, porque luego no les va a quedar. Ahora voy a pegar mi gancho y se supone que ya terminamos. Ahora es momento de mostrarles cómo nos queda. Ahora les voy a mostrar más o menos cómo debe de quedar. Si ven cómo se formaron estas bolsitas y están como medias caíditas. Así es exactamente cómo tiene que quedar esto. Y así es cómo queda nuestro organizador. Aquí coloqué unos zapatitos. Puse un par de zapatos en una de las bolsas porque mis zapatos son chiquitos. Pero si tienes zapatos más grandes, puedes poner uno y uno en cada lado también. También lo que puedes hacer es organizar tus bolsas. Esto no va a funcionar para bolsas medias y pequeñitas. Lo puedes colocar en tu closet y se va a ver súper organizado. Es súper práctico. Me encantó muchísimo. Y bueno, esas son unas formas de cómo pueden hacerlo. Así es como lo dejé al final. Yo puse mis zapatos y lo puse en un closet de mi casa. Junto con otros zapatos y al lado con unas de mis chamarras. Y es muy, muy práctico esto. Me encantó. Muéstrenme sus fotos si llegan a hacer esto. O déjenme saber ustedes para qué usarían este organizador. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Espero que les haya inspirado a organizar su closet y a organizar su vida y todo. Yo ya lo hice. Bueno, hice un pedacito, pero también me falta poquito más. El pedazo de tela que utilicé es como para una pantalla de esos que usan para los cañones, para proyectar películas. No sé qué tipo de tela sea, pero la teníamos ahí derrumbada y decidí utilizar esa. Les recomiendo que usen tela, que no tengan que coser los bordes porque se van a atarrar un poquito más. Se va a ver más bonito con una tela más bonita, pues. Pero si pueden conseguir una tela tipo lona, la verdad no sé cómo describirla. Pero es como una lona y al momento de cortar no se va a deshilachar o... O sea, la tela no se va a abrir y no se va a hacer un desmadre, no. No, simplemente lo cortas y así se va a quedar. Solamente recuerden de cortar lo más derechito que se pueda. Y yo sé que yo lo dejé chuequito en algunas partes, pero realmente no se nota tanto. Así que así lo voy a dejar. ¿Saben qué pueden usar? Pueden usar esa cosa con la que usan para forrar los cuadernos de los niños. Es como una tela transparente. Traten de conseguir una de las más gruesas, porque sé que hay tipos de grosor. Igual no sé cómo se llama, pero las tienen ahí en las... Ahí donde venden tela y todo ese rollo, pero... En fin, chicos, espero que les haya ayudado. Déjenme saber si les gusta este tipo de videos. Déjenme saber si quieren que haga algo en este canal, algo que les interesa a ustedes. Recuerden que si quieren saludos, no se les olvide comentar aquí abajito. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima.